Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Impactante declaración de Gokberg de Mirsi. Nos mudamos de Turquía con OSDE. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Se hizo una declaración que creó un efecto explosivo en el mundo de las revistas. El famoso actor Gokberg de Mirsi anunció que él y su novia, la actriz Osgey Yajid, se mudarán de Turquía. Esta impactante declaración sorprendió a sus fanáticos y a la prensa sensacionalista. Gokberg de Mirsi, en su última entrevista, afirmó que él y su novia Osgey Yajid iniciarán una nueva vida en el extranjero. Al anunciar que tomaron una decisión inesperada al decir, nos mudamos de Turquía con OSDE, de Mirsi también explicó cómo tomaron esta decisión y por qué decidieron establecerse en el extranjero. Hablando de los factores que influyen en esta importante decisión de la pareja, Gokberg de Mirsi dijo, Estamos muy emocionados de embarcarnos en nuevas aventuras con OSDE. Al tomar esta decisión, tomamos en consideración nuestra vida privada y nuestra carrera. Una nueva cultura nos esperan nuevas personas y nuevos proyectos. Osgey Yajid afirmó que respaldan esta decisión y que esta decisión tomada en conjunto los hizo más fuertes. Estoy muy entusiasmado de emprender este nuevo viaje con Gokberg. No puedo esperar a vivir en el extranjero, experimentar diferentes culturas y participar en nuevos proyectos, dijo Yajid, añadiendo que esta decisión también tendrá un impacto positivo en su relación. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.